Yo también me paro. Bueno, ¿qué nombre? Candelaria. ¿Cómo estás? Candelaria. De Candelaria, digo. Cande, Cande. Estamos acá dentro de esta maravillosa muestra que yo estoy con aquí de Gallina. Impresionante. En la exclusiva para Soy Márquez. Está el show de las estrellas también. Contanos algo de la gente, de la reacción. ¿Estos son cuerpos, verdad? No, son cuerpos reales. Que son donados para la reacción o que fueron... ¿Son del occidente? ¿Orientales, digamos? Son todos orientales. Toda esta muestra es oriental. Por el tamaño, te digo. Sí. Es que es del occidente, pero... Y los rasgos también. Orientales, ¿no? Y los rasgos. Tal cual. Son todas. Los cuerpos que están parados, digamos, en la exclusión enteros, son gente mayor de China. Venir más cercanos, porque si no hay, no sé. De China. Ah, la mayoría son de China. El laboratorio está en China. ¿Dónde podemos ver fetos? Sí. Este en sus distintas, a partir de los tres meses. Después, bueno, les vamos a decir hasta cuándo haya si la gente... Hay cerebros, hay columna vertebral. Hay parte del sistema locomotor y biomecánica, que es todo el movimiento de los músculos y demás. Hay una región de flacnología, que son los órganos. Eso me pareció súper interesante. Flacnitis divina. Después está todo lo que es vascular, con método de inyección, neuro y animales. Vale, también. Hay una cabra. ¿Qué tipo? Ah. Y hay un par de anfibios, un pez. Después hay cuerpos completos y una posición media karateka, ¿no? Hay cuerpos completos para que sean músculos y qué nervios se logran ver de las posiciones. Bueno, la gente se asusta. Y las partes pintadas, pregúntale por las partes pintadas. Las partes pintadas son... ¿Por las que saltaron? Son inyección para que la gente sepa, estiguen entre lo que es pena, arteria y nervio. Ah, ok. Maravilla. ¿Y hasta cuándo está? Hasta fines de febrero. ¿Pines de febrero no se lo pueden parar en el rural? ¿Le haces un paneo así como general, no horno? Eso tiene miedo. Hacelo lindo, hacerlo lindo, tranquilo. No, se puede sacar fotos, imágenes. Allá. Nada más que ese. Listo. Está todo bien, nos dice. Todo bien. Nos agradecemos muchísimo en el área. Ahora sí lo dije bien. Y aparte es en un clima lúgubre. Está muy oscura. Sí, la idea es que solo se le muren los cuerpos así se adivinen todas las estructuras. Y resaltan más. Así que nada. Nos diste una clase. Para venir a visitarla. A disfrutarla. Nosotros vamos a la pausa. Yo te digo que tengo toda la piel de gallina y eso, soy un mazo terapeuta. Cosa que a mí me viene bárbaro, con la parte muscular, la parte circulatoria. Mándalo como tú dijiste. Nosotros vamos a una clase. Dale. ¿Dónde es? Allá. En el otro lado. Otra vez a sufrir. Bueno, nos vamos a la pausa y tenemos un cáter y también especialmente. Estamos con la gente de Preamigos, estamos con Lorna, estamos con toda la gente de prensa también. En un ratito nos vemos. En un ratito nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.